hola reparadores que tal como están como ven ahora se trata de otra cama pero esta no tiene cajones y es diferente las tarimas son es diferente el armado también las patas esta trae ocho patas e iguales la otra de diferente bueno por acá les voy a dejar el enlace para que vean el otro vídeo de la otra cama box spring espero que les guste este no se olviden de suscribirse dan un like y compartir y cualquier opinión que quieran por ahí no se olviden de compartir listo y más y más y quédense hasta el final que como en todos los vídeos hay detrás de cámaras no se olviden chao chao super live bueno amigos y para los que no me conocen yo soy cheo valareso y este es un nuevo vídeo recién nos están trayendo en este momento lo en la cama viene en dos partes en dos tarimas viene partidas a la mitad bueno en dos partes no esa es la cabecera lo el colchón y las almohadas así que manos a la obra ya saqué la cama anterior que era una king pero era muy grande así que ya tuvimos que desaparecerla y comprarnos mejor una king una queen que es más chica por la otra tiene dos metros por dos metros de largo ésta tiene un metro cincuenta por un metro noventa empezamos a sacar lo que son las tarimas sacamos las patas bueno en esta oportunidad han venido en cada tarima han venido cuatro patas quiere decir que cada trima viene con cuatro patas en total esta cama viene con ocho patas son de madera son como esquineras y vienen con un perro un único perno y aparte tiene dos huecos más para ponerle dos pernos más más pequeños más flacos pero en esta oportunidad ya lo veremos adelante este solamente me vinieron cuatro así que tuve que poner yo cuatro pernos eso es lo que pasa a veces con las camas no bueno sacamos la otra tarima para poder hacer el ensamblado de toda la cama sacamos el plástico sacamos todo tenemos que tratarlo bien el tema es conseguirse un cúter o un cuchillo aquí es la cama aquí la pata de la cama es como viene con esa presentación con un plástico para que no se malogren los hilos del perno y se atornilla nada más se atornilla con la pata se atornilla a la tarima luego de eso hemos sacado de la otra tarima las otras cuatro patas en la cual nos viene una bolsa roja y los cuatro pernos grandes para la cabecera en esta bolsa roja debieron venir bueno estos son los pernos grandes para asegurar la cabecera y en esta bolsa roja debieron venir 16 pero sólo vinieron 8 porque en cada pata entran dos pernos y como vieron 8 patas 8 x 2 16 así de simple ponemos la tarima ponemos la otra para mayor comodidad para poder poner las patas las patas nos no es complicado meterlas solamente hay que pernar las así como nos están viendo en las imágenes las ocho patas hay que hacer de esa forma con la primera tarima le pusimos sacamos un plástico protector y empezamos a enroscar la pata así es que se les pasa tienen que ver porque si es que se les pasa no va a quedar en su lugar tiene que quedar con la esquina hacia afuera y la parte hueca hacia adentro luego de eso tenemos que hay por si acaso hay a veces que los huequitos no están bien abiertos la tela y tienen que sacarlo con un cútero con un con un cuchillo que yo no estuve haciendo un cuchillo de cocina así que no hay problema un cerruchito tenemos ahí un desarmador eléctrico y a las patas la reforzamos con sus dos pernos cada pata aparte del perno que tenía por ahí vieron este mi mi aro de luz por acá les voy a dejar la descripción y ponemos pernos a todo a todos los pernos a todas las patas dos pernos aparte del que tiene central no tuvimos que traer más pernos son pernos reciclados ojo de el proyecto que se viene la próxima semana sobre cómo hacer tu propio escritorio reciclando melamine de un ropero así que ya lo verán me estaba muy detenido está muy bueno espero que les guste síganme síganme los que no me están siguiendo síganme por favor suscribanse y para que no se pierdan ninguno de los vídeos tienen la campanita luego que ya pusieron las patas a las dos tarimas las 4 4 8 patas sacamos lo que es la cabecera la cabecera vino bien forrada con su plástico con sus cintos y todo el temas y sacamos todo eso para poder ensamblar lo que es la cabecera no se olviden acá están los pernos son pernos grandes de más o menos unas tres pulgadas cuatro pulgadas noche quedó bien pero tiene que ser bien ancho porque la madera que vienen los soportes del cable de la cabecera son bien grandes son bien anchos entonces tenemos que utilizar ahí un rache con unos dados para poder hacerlo porque si lo van a hacer con llave de boca se van a demorar demasiado con rach es lo más rápido que hay no luego que ya colocamos como les dije cada cada tarima viene con cuatro patas ahí lo pueden apreciar cuatro patas para cada una y son iguales las patas lo juntamos luego sacamos traemos el colchón para poder hacer los cortes al plástico guarden siempre sus plásticos les puede servir para algo hay que reciclar amigos cuidemos el planeta sacamos sacamos cortamos 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 y luego de eso ya podemos sacar el colchón esta es una cama box spring sin cajones estaba de oferta así que la compramos ahí está el colchón es buenísimo ahí se van a dar cuenta en el detrás de cámaras que en realidad en este colchón tú puedes saltar en un lado de la cama y al otro lado la otra persona ni se inmuta no se mueve nada me hicieron la prueba con un un vaso de vino este y estuvo muy bueno todo muy bueno lo concluido cama armada quieren ver el otro vídeo de la otra cama box spring con cajones y también con cabecera acá les dejo el enlace chao chao no me equivoqué maldita sea me equivoqué de hueco capturar capturar tienen dos partes no sabía que venían dos partes